¿Qué es la presentación de la propuesta de cátedra de sede que el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder realiza? Titulada Verdades incómodas en la salud global, alguien tiene que llevar la contraria. La cátedra propuesta hace parte de las actividades del Centro de Pensamiento y condensa y desarrolla las reflexiones conceptuales y estratégicas sobre asuntos de salud global y políticas públicas que hemos realizado en eventos académicos y en conversatorios durante los últimos tres semestres y los conecta estas reflexiones y estos conversatorios con los debates de vanguardia en varias disciplinas. El curso visibiliza y se estructura alrededor del pensamiento crítico de cuatro académicos que están moviendo la frontera de sus respectivas disciplinas, contribuyendo a los debates de salud global y especialmente a aquellos que tienen que ver con la política de medicamentos. Nuestro interés es poder presentar esta cátedra porque creemos que esos debates, digamos, son un debate tipo que puede ser trasladado a los debates de política global de otros asuntos que tienen mucha implicancia e impacto en la política nacional. Desde cada una de sus áreas de expertise, estos académicos están presentando y repensando asuntos que dan desde el rol del Estado en el capitalismo moderno, pasando por la economía de la innovación, los determinantes y la calidad de la evidencia clínica y científica que soporta las decisiones médicas, pero también las decisiones de política pública, los dilemas de gestión del gasto público en salud y el tema de los impuestos saludables e incluso va hasta el debate sobre las drogas. El curso está organizado en cuatro módulos temáticos, cada módulo se desarrolla en cuatro sesiones, dos iniciales preparatorias del eje temático en particular, la sesión central con la estrella que vamos a invitar y una sesión de cierre y discusión para un total de 16 sesiones que son el semestre académico regular. Los invitados, ¿quiénes son? La primera es Mariana Mazzucato, profesora de Economía, Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público de la University College of London. Es considerada una de las 10 pensadoras mujeres en su tema con mayor incidencia global. Alejandro Gaviria, que es el ex ministro de salud que ustedes todos conocen, además líder de un equipo técnico que fue la semilla de la creación del Centro de Pensamiento Medical, Entonces, Información y Poder. El tercer invitado especial es Vinay Prasad, un hematodoncólogo muy joven del NICEN Cancer Center Institute y parte del Health and Science Oregon University. Un hipercrítico de la forma como se está construyendo la evidencia clínica hoy para aprobación de los medicamentos hipercaros en cáncer y en otras áreas. Vinay Prasad va a levantar ampolla porque es, digamos, un rebelde en estos temas, pero digamos que de eso se trata en la academia, tratar estos pensadores críticos, procesar esa información y hacerla visible para motivar también un pensamiento crítico. Al final está el profesor Joan Ramón Laporte de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de mérito y fundador de la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. Joan Ramón Laporte es uno de los pensadores y críticos más importantes a lo que se denomina hoy la medicamentalización de la vida. El material del curso pues son los documentos y libros y material que han producido estos pensadores y aquellos críticos de estos críticos pensadores. Las lecturas orientadoras y el material audiovisual que nosotros preparemos para ser distribuido antes del inicio de cada módulo. Y al cierre lo que nosotros queremos es también condensar la discusión e intentar hacer la conexión entre eso y las necesidades, los debates y los dilemas en los que Colombia se encuentra para garantizar o sacar adelante propuestas. Queremos preparar un material no solamente de memoria, es un libro que pueda ser un material divulgativo pero también de referencia en estos temas. No existe en español un material condensado en estos asuntos y creemos que va a ser un aporte muy interesante y en general para la comunidad académica y la ciudadanía. Ustedes tienen los objetivos y pueden ver los objetivos del curso que es conocer el pensamiento crítico de estos autores, conectar pues esto, identificar los elementos claves y conectarlos con los retos que enfrenta Colombia y documentar y divulgar esta información en el medio que esté interesado. Van a ver en la lista de invitados que van a desarrollar y preparar la sesión central y a su vez van a participar de la sesión de cierre. Son líderes globales, líderes regionales y líderes locales en esta materia. Esperamos entonces con esta presentación y con el material que ustedes tienen resolver el interés que el Consejo Académico puede tener para hacer la selección de la cátedra de sede y estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud.